¡Hola gente! Aquí estamos en la nueva lección del canal Esta vez tendremos para elegir varios juegos He elegido esta vez 5 juegos No lo voy a decir así porque me parece 5 juegos muy buenos Aunque hay uno de ellos que no conozco pero tiene unas críticas buenas Así que el primero es Remember Me Y pondremos a prueba lo que es decir Sé que todo lo que recuerdo es de verdad No hay nada cambiado En este juego tendremos que encarnar a Neely Una agente errorista que tiene la habilidad de manipular los recuerdos a su antojo Así que nos haremos preguntarnos ¿De verdad no ha moldeado ninguno de los nuestros? El siguiente es The Evil Within Este juego nunca lo he tocado Nunca he visto un gameplay porque nunca quise spoilearmelo Y nunca lo he jugado Pero ahora tengo los DLCs Así que podríamos jugarlo y hacer más cositas con él Sé que este juego es de miedo y soy un miedica de un par de cojones Así que os voy a reír un rato El tercero es Fable 3 Para la gente que lo lea tal como se escribe Y este juego es la última entrega de Lionheart Además que la empresa cerró ya definitivamente al parecer Y en este juego somos de aristocracia En plena revolución industrial Y tendremos que sobrevivir a una traición Tenemos que empezar a conseguir aliados Fundación no financiación Y recuperar lo que es nuestro Y bueno Durante esto tendremos que ir Por desganar aliados subiendo de nivel Que son emblemas creo Y ir desbloqueando nuevas cosas Así que este juego es muy bueno El siguiente es Fiar 2 Fiar 2 lo tuvimos en el vicio de la semana Y a mi me encantó el juego Estuvo bien, ningún juego de miedo Nunca había ningún juego de miedo al canal Y se me lo llevo el susto en el principio Porque no me lo espero En este juego tenemos que encarnar A un soldado que entra en un edificio A rescatar A otros Y se topa con la niña La niña empieza a matar a todo el mundo Y solo nos deja a nosotros Porque tenemos algo especial Así que seguiré descubrir lo que pasa Por todo este Y el último es un Mucho Que es un Mucho Pues si hayáis jugado De Elastic Warriors Sabéis lo que es Másicamente es Si es un personaje Y estás en un mapa En el que te van a poner Ciertos obstáculos Conmovencia de tantos enemigos Necesito derivar esta zona Para poder continuar Y si no lo consigues Pierdes Si no te hagan uno de tus compañeros Pierdes En este juego Tenemos que encarnar A los hombro de pajas Es decir Es el One Piece Pirate Warrior 3 Este juego me encantó Me lo pasé En ese Vamos Lo saben Luna y Pino Que el juego me encantó Me lo compré Vamos Lo reservé y todo Y además Como nunca llegué a pasarme En el diario de sueños Ni siquiera llegué a la segunda parte de este He decidido Que si sale El juego en ese Porque si me hagan uno No sigue El juego en ese Pero esta Y es el diario de sueños Así que bueno Esta ha sido mi elección Pero si tu crees Que habría algún juego mejor Para el canal Ya que Ya que Lo dice Más o menos lo hago para que lo quiera Tu me dices Pues mira Christian Que lo que haga es estar al juego No pueden ser desmoladores Tienen que ser Compatible con un ordenador Es lo único que te pido Porque Un desmolador a veces es normal Si bueno Muchísimas gracias por ver Este video Déjame tu voto en Strawpool Que estará En el enlace en la descripción Y arriba en la parte derecha De la pantalla Muchas gracias Y hasta ahora